Buenas quien se encuentre por ahí si no dejamos el video a la mano o cualquier cosa relacionada con el estudio de Multitrack Digital Home Studio como muchos ya sabrán es un estudio pequeñito pero con muchas muchas chances de hacer muchas cosas aquí estoy viendo aquí con mi programa de grabación yo uso el GarageBand la última versión muchos dirán que es un fuerte juguete pero la verdad está muy mejorado ahorita les estoy descubriendo que me acaban de llegar una librería de baterías puesto que estamos empezando a manejar ya mucho la batería MIDI y la versión anterior que había de baterías los paquetes anteriores están muy muy chafitas y ahorita estoy descubriéndole estudiando el programa un ratito es decir estoy en la máquina tengo dos máquinas tengo una más potente que otra estoy en la más potente que no usaba para grabar no te estaba usándose ya mucho para es exclusiva para grabar pero en la última máquina que tengo aquí la más reciente me acaba de llegar una librería de baterías bastante choncha todo esto son puras baterías todo esto son cerca de 19 baterías hasta ahorita de hecho estoy en la posibilidad ahorita bueno en la posible situación de buscar una batería eléctrica para grabar en algún momento dado por relación a costos ¿no? este... estoy viendo aquí que tenemos diferentes amplios y te encontré una esta heavy de heavy es para rock un poquito más fuerte oye nomás tengo un poquito el volumen aquí porque está un poquito bajo se ve muy bonito el... esta tarola una tarola más ponchada está muy suave el efecto tomando en cuenta que ya se puede... eh... ¿cómo se dice? este... editar aquí uno puede editar ya el ataque creo que ataque queremos en el instrumento ¿no? en la batería en la tarola, en el tom, lo que sea entonces tenemos todo esto ahorita estaba checando porque esto que ya quiero emigrar cosas a esta computadora y pues este... lo único que me está faltando es el Jam Pack lo que es la... ya no lo está reconociendo por cuestiones de... de año ¿no? el Jam Pack es simplemente sonidos de orquesta una serie de sonidos traía baterías de hecho traía unas baterías muy... más decentes pero estas están mejor que las del Jam Pack ya veo porque no lo están subiendo ya al GarageBand esta librería está mejor lo que me falta un poquito son quizás en orquesta en cuestiones de orquesta que tengo más en la otra computadora ¿no? pero no deja de estar a disponibilidad tenemos mucho sintetizador ahorita muy... muy buenos patch de... de sonido este... llegaron muy buenos unos muy padres este... para ideas más modernonas o más contemporáneas este... se parece al de la ley este... tenemos diferentes sistemas de ahorita aquí en el programita y van todo esto son puros pads nuevos que acaban de entrar ahorita a la última actualización todo esto acaba de llegar a ver... tenemos todo esto más... y cuerdas cuerdas tenemos poquitas ¿no? de... de... para síntomas esta ya la he utilizado alguna vez suenan bonito algunas de estas esta suena muy bonito mucha textura y este... vamos a llamarlas son texturas ¿no? que tenemos entonces varias... cosas aquí ya nuevas aunado a lo mismo de los famosos amplificadores virtuales que tenemos aquí ya diferentes tenemos este... pues... tipo Fender tenemos aquí todo esta lista que está aquí son puros amplificadores todo esto estos son puros amplis todo esto son cerca de 2... 4... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 24... vamos a llamarle 25 amplificadores ajá con... esto ¿qué es? este... el combo esto es el... ah no... este es el coco el otro es el... el otro... estos son... otros cocos de amplificadores tipo Marshall tipo este... box tipo este... etc... etc... tipo Mesa Boogie los famosos este... el tipo este... el naranjadito ¿cómo se llama? Orange sonido muy... muy de ese estilo entonces pues tenemos ya diferentes este... formas de... de sacar sonido aquí con el estudio ¿no? en el caso esto es virtual pero la verdad tiene muy buena este... hemos grabado ya varias cosas con guitarra aquí de ese tipo déjame ver si encuentro el Marshall está por aquí el Marshall está por aquí el Marshall tipo Marshall suena muy padre se me ha gustado mucho lo utilizamos mucho aquí en las grabaciones que hemos hecho pero a mí me gusta mucho como suena honestamente y este... es otra vez el Fender en Ohio por aquí estaba por aquí luego lo tengo que encontrar bien pero si este... a ver... estudio... no... bueno... tenemos varios... si no están en esta computadora estarán en la otra tiene que estar por aquí pero tenemos entonces este... diferentes formas de... de sacar el sonido esto solamente conectando la guitarra por línea a la interfase y de la interfase ya entra con el amplificador y la ventaja de esto es que puedes cambiar el amplificador una vez grabada la toma se puede cambiar el amplificador a gusto no me gustó el amplificador a la mera hora lo cambiamos esta es una para heavy esta está bien chido para ondas más pesadotas muy tosco, muy sucio este... pero no encuentro el... ahí está el Marshall y aparte tenemos pues las bocinas los gabinetes de una bocina de 12 de una... 4 de 10 de... no sé qué tantas cosas todas son bocinas ajá o bien directo podemos pasarlo directo del amplificador al canal se tiene aquí la opción ajá y es como por caja directa aparte tenemos ya la microfoneada tenemos un condensador 87 para la bocina con posibilidad de moverlo se puede mover el micrófono a gusto para... a gusto del músico para sacar mejor sonido tenemos un 414 como el AKG tenemos un dinámico 20 un tipo mcm 57 un dynamic 421 parece sennheiser ese un dynamic 609 es como... electro box este tipo de... un dry bone ajá entonces tenemos diferentes gabinetes y diferentes micrófonos para sacar la señal o capturar la señal de las guitarras ajá o bien otra opción añadiendole a esto tenemos los famosos carritos tenemos esta colección de carritos no son muchos pero son algo hemos sacado muy buenos trabajos con este 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 fus que yo le llamo el peluche fus a ver si lo ven está muy padre suena muy limpio y muy cronchero para cosas acá rockeronas a mi me ha gustado mucho utilizarlo este y suena muy suena sución pero a la vez limpio no suena atascado como un clásico distor de carrito no este entonces lo que tenemos ahorita aquí aparte de bajos si nos vamos a los bajos también tenemos creo que en bajos hay este cuatro amplificadores si no me equivoco déjenme ver que tengo por aquí el big stack es uno de ellos continuar ahí está aquí tenemos un amplificador de bass ya no me presenta los carritos pero tengo aquí el amplio de bajo ya lo podrán ver y tenemos aquí una caja directa para el bajo flip top amp como de bulbos un classic amp que es el que acaban de ver y el modern amp se parece como mesa buggy este tipo un classic amp igual lo mismo de cerato y flip top acá ahora los gabinetes tenemos gabinete de 15 gabinete de 10 este ah no miento apuntando el micrófono a la bocina de 15 a la bocina de 10 o a la bocina de 6 podemos modificarlo y tenemos ya otros gabinetes más grandotes y así o direct power amp out o preamp out pasa directo del preamplificador todo esto directo conectado a la interfase igual tenemos los micrófonos tenemos un condenser de 57 déjenme poner la bocina otra vez ya se me perdió la bocina aquí está y tenemos un condensador dinámico 421 un tipo Sennheiser entonces pues yo no creo que esté tan de juguete esto no? mucha gente ya dice que las bandas es juguete pero bueno y aquí tenemos pues varios tipos de ecualizaciones con las que podemos partir y empezar a dar un sonido más más suave el sonido aunado de que el amplificador le podemos modificar todo esto el tipo, el pre, el ecualo, este volumen esa ecualización directa del ampli más tu ecualización directa del canal o de por cada track por cada track podemos modificar la ecualización y ponerle sus efectos que tenemos aquí un banco de módulos le llaman puedes tener tu noise gate tu distorsión, el amplificador, la ecualización y tus ecos o tus reverbs o tus delays, lo que le quieras poner tu puerta de ruido o puerta de gate ajá y así, así, así esto ahorita me dio por probarlo otra vez ya para checar bien ah, porque aparte no me estaban jalando mis audio units aquí en el GarageBand de otra máquina ya lo jalé aquí tengo una muy buena colección de plugins para ecualizar como son Peak Limiter ecualizador paramétrico este multiband compressor lo utilizo muchísimo para masterizar es la neta del planeta este este no me estaba jalando en esta máquina ya encontré como hacer que jale eh afortunadamente tenemos en cuestiones ya también de cuestiones para Master para el canal maestro o Master Channel eh pues todo lo que es la cuestión ya para dar un terminado final a una mezcla ¿no? eh imagen estéreo eh dirección del mixer modulación este dinámicas igual un DSer un enveloper eh multipresor más compuertas este distorsiones en caso de ser necesario para un ácido sonido más sucio en una mezcla para más efectos sucios y tenemos algo que a mí me gusta muchísimo este software que no sé si se vean los demás pero en ese sí eh viene una opción para excitar la señal o la señal de subgraves es para cuando tienes el subwoofer en este caso yo si al final saco un trabajo con sonido un poquito amplificado o extendido cuando tengas un woofer que beneficie el sonido a la grabación ¿no? eh menciono todo esto porque estaba probando me recomendaron el Reaper lo bajé ayer y este para los que lo conozcan el Reaper es una versión gratuita de un software de grabación está bueno tiene buena calidad graba 32 bits lo que no me gustó que este por ejemplo el GarageBand lo que hace es que tú tomas haces una toma y no te no te no genera un archivo por cada toma que es borraste la toma se borra el archivo a veces es malo eso ¿no? porque lo requieres una toma guardada por ahí lo de menos pues la guardas en otro canal y ya pero lo que es el Reaper está como el Cubase que a mi no me gustaba eso del Cubase que este te guardaba tomas de cada toma osea grababas un cachito y se equivocaban al tocar tenías que borrar la toma y tenías que borrar el archivo porque se estaba generando o invadiendo espacio en el disco duro lo cual a mi pues me generaba un poco de conflicto por el aspecto de espacio en el disco duro ¿no? más que mi máquina aquella época era una máquina más chiquita era creo que de no sé creo que de 250 gigas o de esas de la Emac algo así era o de 500 esto entonces pues tenemos aquí un poquito más de trabajo esta máquina por lo que estoy viendo como les comentaba las baterías que tengo ahorita no lo había visto y las voy a tener que bajar a la otra computadora porque si están muy padres entonces si requieren grabar algo aquí a buen precio no me mancho con los precios es un precio razonable sobre todo en el aspecto de la calidad del trabajo si quieren visitar la página en graciasdebateria.wixsite.com en este video estoy empezando a subir algunos audios los estoy remasterizando que son un poquito más actualizados y estoy ahí ahorita de hecho voy a entrar a remasterizar un tema precisamente en un momentito precisamente de trabajos que se han hecho aquí en el estudio de clientes puesto que el estudio lo dejé quieto un rato afortunadamente pues con esto del software pues la verdad me ha gustado mucho sé que es muy parecido al al logic lo único que le falta creo yo es la mezcladora aquí que aparezca como en el en el reaper pero la verdad si este creo que me acomode bastante con este vamos a abrir el reaper a ver que pasa a ver si no se asuncia esta cosa sobre todo quiero usar esta maquina porque pues tiene mas potencia tiene ya 8 GB de memoria esta mucho mas potente que la otra esta nueva prácticamente la acabo de comprar hace unos meses entonces este pues esta nuevecita la computadora aquí hay algo que hice ayer que estaba probando un audio nada mas asi para checar porque aqui en el reaper logre que hacer que jalara el midi el teclado me lo reconocio ya el tecladito que tengo aqui el core pero resulta que me no me reconoce los tonos no me reconoce los este no me esta reconociendo los paches y ya le busque y le busque me acosté hasta las 3 de la mañana ayer buscándole y no le hallé entonces voy a tener que echarme otro ratito otro rado en la noche y este ver que onda porque si no me esta gustando aparte que si se consume mucho mas memoria este software estaba puesto ayer tiene como el cubase la opcion de tu memoria como se esta consumiendo y consume mucho eh honestamente no me gusto eso no esta tan pesado esta confuso esta un poquito mas confuso que me recuerda mucho al un poquito al lead al performer tienes que hacer un paso para cada cosa osea tienes que hacer para enrutar cada cosa cosa que con el logic y con el GarageBand es directo no hay que hacer tanto tramite como esta jalando y no abre todavia la sesion y no esta es una sesion es una cancion que subi nada mas asi de un disco o ya se trabó no se este ah si te tengo que poner que estoy en esta prueba pero no acaba esto resulta que entonces este softwarecito pues si esta este no creo que ya no jaló creo que ya se trabó tu maquinita a ver veamos bueno ahorita a ver si la puede jalar resulta entonces que este este software Repair pues si esta bueno y graba a 32 y si se ve un poquito mejor la calidad de sonido el GarageBand es a 24 eh máximo 24 bits pero la verdad de lo que usaba del Cubase honestamente yo usaba Cubase 5 lo que he subido ahorita que trabaja lo que he subido desde demos a mi pagina estaba grabado en Cubase 5 esta grabado en Cubase 5 y lo que estoy grabando ahorita con un cliente actualmente en GarageBand igual a 24 bits ambos el GarageBand suena mucho mejor que ese Cubase de esa claro estamos hablando de Cubase 5 ya van en el 9 ahorita no? pero la verdad si este y la estaba pasando por una interfase Tascam tomando en cuenta eso que la interfase que tenía era muy buena la USB 428 que era de 4 tracks y es muy buena interfase pero honestamente ahorita estoy pasando por la interfase PB y la verdad suena mucho mejor ahora aunque sea igual a la calidad del sobremuestreo ya se trabó esta marina a ver aguanten un tantito no se desesperen ahora leí a tomar foto como era? ahi esta no, no responde esta chafa ya ven? ya empezó mal el Reaper eso y el GarageBand jamás me hace eso para serles sinceros el GarageBand jamás me ha hecho eso de que se este trabando ya ven? jamás se traba digan lo que digan el GarageBand la verdad es muy compatible con la plataforma muy amigable muy rápido de entender y con lo que le conectas el teclado MIDI lo conectas así como lo conectas así como te lo reconoce no tienes ni siquiera que asignarle al canal y jajaja nada más ves tu contenido pum 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 lo jalas pones el sonido y se acabó como lo mostré hace ratito y la verdad en este software si esta uno un poco más hay que enrutar todo se me hace más trabajo como que necesario digo ya debería ser como que más automático claro que es un software de licencia libre en teoría y como podrán ver pues no jala ya no esta jalando tengo una muestra ahí esta creo que ya esta pero ayer no hacía eso a lo mejor es porque esta abierta el GarageBand tengo los dos programas abiertos pero pues no es así que diga uno pues guau no que este que sonido vamos a cerrar el GarageBand porque si esta medio extraño se me hace que se esta asonzándose la maquina se me hace que es eso esta bien que esta potente pero no manches tampoco es para tanto ah y aparte tienes que también moverle el buffer a la memoria como la antiguita en las Mac bueno en cualquier computadora antes era moverle el buffer a la máquina ya se trabó de entrada ya empezamos mal con esto ya no me esta dando buena buena espina si no responde entonces fíjense no es como que muy muy viable forzar salida y forzar salida vamos a forzar salida todos sus patches sus hosts audio midi setup tiene muchas cosas abiertas ahí esta a ver que pasa y la verdad pues si fluye bien pero no me acaba de convencer como les dije si lo siento un poco más complejo más complicadito de manejar me reconoció los los este los eso si me reconoció los audio units los plugins de GarageBand me los reconoció todos eso si y de volada ahí si tengo que reconocerlo lo que si tiene un poquito creo de más calidad de los plugins en cuanto al sonido y los del Reaper tiene un poquito más de calidad del sonido me gustó más como los Revers los Revers y los Delays están muy padres están muy limpios diría yo pero este no ya se quedó aquí trabada esta madera como que no quiere despertar pero bueno había hecho una probita con una canción nada más le grabé un pianito aquí una tontería pero este lo que les digo hay que hacer todo el jaladero aquí de cosas y pues como que se me hace muy tardado en tiempo cuando tienes una chamba con un cliente pues no puedes estar aquí vamos a asignar la entrada para acá y luego asignarle para allá en el GarageBand lo quieres estéreo o mono estéreo o mono pum 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 abres tu canal lo haces supongo que es igual en el Logic porque es la misma plataforma entonces yo siempre he sido como que de la idea de pues que usar el programa que sea amigable para la plataforma que estás utilizando no vamos a salirnos de aquí porque si no estamos ahí nomás haciéndolo loco no, no responde eh para empezar entonces este no es muy compatible que digamos por lo que estoy viendo por lo tanto este entonces pues este vamos a abrir la sesión aquí que estaba haciendo de prueba nada más para ver los efectos y lo va a abrir de volada entonces ustedes lo van a ver abre el software y como les decía el Garage no me está generando eh tomas y tomas y tomas y tomas y tomas y abrió ya ya está abierto entonces es lo que me está gustando de todo esto del GarageBand que la verdad si está muy este muy padre y ahí tiene bastantes cosas que están llegando últimamente ya de las actualizaciones y la verdad pues vale la pena entonces si tienen el chance de usarlo úsenlo como dicen es como para probar y luego después brincar al Logic que si está un poquito caro si está como en 3.800 3.800 pesos pero vale la pena creo que vale la pena y más si tienes la máquina para que lo jale sin broncas pues adelante o sea ahorita ya estamos aquí también con la opción de buscar un disco duro externo para el estudio para trabajar con el puro software desde adentro y la máquina está vacía que no esté tampoco llena de cosas que también le ocupo para las clases esta esta compu y ahorita ya viendo que va a funcionar esta máquina voy a tener las dos que son las dos Mac Mini esta y esta esta es la potente y esta es de 8 GB de memoria un poquito más potente que esta esta es más viejita pero la que estoy usando para grabación exclusivamente esta nada más se utiliza para grabar para nada más y esta ahorita la utilizo para clases y para editar video que también el iMovie lo está jalando muy rápido muy bien por lo tanto tiene más memoria y obviamente tenemos aquí un tera de disco duro en este tenemos un tera y en este tenemos 500 GB 500 GB entonces este inclusive con la opción de meterles un disco duro y ando contemplando eso entonces pues esa es la idea del software si quieren grabar algo aquí cordialmente abierta la invitación ya estamos otra vez reoperando el estudio como ya estábamos reoperando pero no estaba tan clavado todavía me estoy clavando más vienen nuevas cosas para el estudio quiero comprar unos preamps de bulbos quiero adquirirlos estoy en eso ya nunca se sabe que se va a requerir andaba tras el Presonus el Tube 2 suena bonito ese quizás lo voy a comprar más para bajos porque lo quería comprar para guitarras pero más para bajos es más que lo voy a agarrar y quiero este también este hacerme de otros este aparatitos ya para este para el estudio entonces este en cuanto a equipo pues bueno como podrán ver pues estamos por ahí está en la lista en la página del Rider de equipo con el que contamos es un equipo realmente pequeño realmente pequeño pero el resultado que estamos sacando aquí honestamente está muy bueno es decir yo soy el que no voy a decir cuidamos pues cuido yo soy el que hace todo aquí prácticamente soy el que hasta el que va por las tortas este resulta que este pues a mi me gusta que quede el trabajo muy limpio muy bien editado hasta los fade outs que queden limpiecitos que no se vayan forzados todo bien así detalladamente hecho ¿por qué? pues porque así se entra se debe entregar un trabajo creo yo no nada eso de que luego están grabando todos que te cobran ocho cintos pues por grabar una rola y te graban de a montón todos en una sola toma pues como que no y lo que salga pues creo que no tiene caso pagar e invertir en eso ¿no? yo soy de la idea si vas a invertir en un trabajo de una grabación para un demo que sea algo no tan pro si tú quieres pero que suene decentemente bien que sea presentable tu trabajo ¿no? que sea que lo puedes presentar con toda confianza que sabes que va a sonar bien donde lo pongan ¿no? eh soy de las personas que me gusta todavía probar la grabación que hago en diferentes este aparatos aparte tenemos dos referencias de monitoreo esta y esta ¿no? son más chiquitas esta es digital salida digital esta es salida análoga por cualquier cosa corroboro las dos salidas porque cambia luego la textura del sonido un poquito y este eh resulta que pruebo todavía en diferentes aparatos los los audios los pruebo en el celular con audífonos los pruebo en otros estéreos los pruebo en el coche ajá hasta que el material se oiga bien en toda la superficie en todas las formatos de aparatos se escuche bien se se escuche decente a un volumen bien que no se oiga distorsionado que no se oiga perdón que satura algo ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo ya como regresando aquí a la onda del estudio ya tenemos ahorita trabajando con un cliente ya vamos para un proyecto lo hicimos hace un año creo y estamos en su segundo proyecto ya estamos grabando su segunda tanda de canciones tenemos ya dos canciones casi terminadas y así y eso está haciéndose más vía midi y combinando midi con real ¿no? guitarras 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 este reales bajos reales con teclados de aquí del midi y este y con este ¿cómo se llama esto? con baterías este midi que la verdad están sonando muy padres ya yo me estoy metiendo en eso en la batería y este yo lo estoy haciendo de hecho las baterías y están sonando bastante bien bastante prácticas es un poco más económico el costo suena bien y la batería obviamente le meto canal por canal ahí si lo meto por canal porque luego con la otra con la interfase no me dejaba meter todos los canales tengo que separar la batería por secciones la acústica y en esto meto el midi canal por canal o sea la la batarola en un canal así como debe de ser y suena muy bien entonces este hasta ahorita hemos tenido buenos resultados con eso y muy buena aceptación con eso entonces pues esta es la la nueva propuesta entonces ya este si gustan grabar algo aquí estamos cualquier cosa una cotización un proyecto demos este ah también si quieren este tienen algún demo que esté mal mezclado si tienen las tomas por track aquí las podemos rehacer la mezcla si quieren masterizar algún tema aquí lo podemos masterizar si quieren este corregir inclusive hemos corregido corregió un demo hace un como unos tres años venía muy mal nivelado todo fue en vivo fue en una casa se grabó todo pero la batería venía muy atrás las guitarras venían también muy atrás entonces lo que hice fue copiar la idea de la guitarra con el midi y la batería se sobre escribieron con midi y entonces le di más presencia porque la guitarra por ejemplo tenía un rasguito de guitarra unos rasgos este venían muy atrás y no se percibían ni conmoviendo las frecuencias de la ecualización se se destacaban entonces tuve que volver a copiar todo el track de la voy a volver a sobre escribir con midi con el teclado toda la parte de la guitarra y la batería completa golpe por golpe para que quedara ya más este real si la oyen por ahí es el tema que se llama Here We Are es un cover de Gloria Estefan se le agregaron instrumentos igual le agregué cuerdas le agregué cositas le di un arreglo más orquestal y suena muy padre la verdad quedó muy bien el trabajo ha gustado mucho y la verdad este pues es la intención que no sonaba tampoco tan vacío porque sonaba un poco vacío a pesar de que la secuencia atrás en el en esta venía muy venía muy este vacío creo yo el sonido del 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 grupo creo que eran cuatro elementos entonces faltaban cosas todo y que agregarle para llenar bien y este eso si lo hice con midi muchas cosas de coros que no le con muchos este efectitos y paches y diferentes cosas mini le fui agregando ¿no? bueno pues me despido ya platiqué mucho ya tengo que ponerme a trabajar este cualquier cosa pues estamos aquí a la orden multitrack digital home studio o multitrack digital drum studio clases de batería chao saludos a todos